En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en San Alberto Hurtado nos invita a ser felices, testigos de las bienaventuranzas. Esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnean toda forma a causa de mí. Alegrense y regocijanse entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Resuena en nuestro corazón, como resonó durante toda la vida de San Alberto Hurtado, este verdadero proyecto de vida, este camino de salvación, que son las bienaventuranzas. Y resuena especialmente esta dicha, luego de haber celebrado ayer la solemnidad de Corpus Christi. Reconocemos, como la causa más grande de nuestra alegría, que Jesús se quedara con nosotros para siempre. Oculto en el Sagrario, pero ayer vivamente, seguido y acompañado en distintas expresiones de vida popular, sobre todo en la procesión del Corpus Christi. Pedimos al Señor que avive en nosotros ese gozo, que la alegría de estar con Él, especialmente en la Eucaristía, sea para nosotros, como lo fue en vida de San Alberto, la fuente que inspire toda nuestra jornada, el motor, el aditivo especial, el nutriente, que nos permite también ser testigos de esa bienaventuranza en el aquí y en el ahora. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que ese Jesús, que ese cuerpo, Corpus Christi, le siga bendiciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.